Deja de rogar, deja de rogar, para mí eres parte del pasado, no te quiero ya, no te amo ya, sácame ya de tu mente. Lo primero que te voy a decir es que estás regia, porque también hay que decir, has bajado de peso. Gracias, ñañito, muchas gracias. De verdad fue lo primero que noté, digo, oye, ¿ella es Nadia o es la mitad de Nadia? Dije, porque antes estaba robusta. Sí, nos hemos subido de peso, pero ya bueno, ahí estamos con la dieta. Y lo mejor, no solamente nos traes nuevas figuras, también nos traes nuevos temas, tenemos dos primicias. Vamos a hablar del primero que has lanzado, que ha sido Decepcionada, si no me equivoco, ¿sí? Sí, Decepcionada es el tema, pues, número uno que hemos lanzado ante todas las plataformas. Decepcionada, estoy tomando, porque un ingrato se burla de mi cariño, tengo una herida aquí en el pecho, que está sangrando por su amor. Está pegando, ¿no? Está pegando. Aunque tú siempre dices la historia de una amiga, ahí me contaron que esta canción nació cuando sufriiste una decepción, precisamente, de amor, que fue antes de la pandemia. Sí, ñañito, no lo podemos negar, pues, ¿quién no se ha decepcionado? Nos decepcionamos. Es hora que lo cuentes. Nos han decepcionado en algún momento. Y, bueno, pues, esta canción, canción que nace del corazón, inspirado, pues, en la vida real. Cerveza más, cerveza quiero tomar, para olvidarme de tu mal cariño. Si me sirve, me envaso y es no, olvidar no es lo que quiero. Y lo mejor es que, de alguna manera, con esta canción también, un poco como que uno bota ya, es solo que ya, como que ya nos cansa en el cuerpo, como dices tú, ¿no? No funcionó, no nos decepcionó, pues, fuera del camino, ¿no? Ya fue, ya. Y como Huancaina, ¿cómo es la Huancaina? Huancaina que se respeta, no recoge la cinta. Y hablando de votar, hay que votar la casa de la ventana, porque después hablamos de la segunda primicia. En octubre viene el aniversario, es momento de tirar la casa por la ventana. El mes de septiembre. Septiembre, perdón. Nadia Bonifacio, tu medallita del canipaco. Me imagino que estás manejando todo un poco todavía en secreto, en misterio, quién es esta tarde, en qué local, porque un poquito para también sorprender a los fans, ¿no? Exacto, de a poquitos, pues, ustedes se van a ir enterando de nuestro aniversario, con qué artista será, con qué orquesta será. Por supuesto, las mejores orquestas de Centro del Perú, de Huancayo, está en conversaciones. ¿Cuánto no me gustaría que estén todas las orquestas? Sería lindo. Niñita, pero también decirle a nuestra gente que no solamente vamos a hacer full Santiago, también vamos a tener nuestras parranditas, nuestros bailas, nuestros bailas antiguos también, ¿no? Exacto, nosotros siempre, pues, a donde vayamos, a las fiestas patronales, nos contratan, pues, a veces por las parranditas. Señorita Nadia, yo quiero que tú me cantes Mix Pileña, nos dice. Sí, está bacala, parrandita. Esta vida que yo llevo ya no es vida, sumergida en la bebida, sufro por quererlo tanto, sumergida en la bebida, sufro por quererlo tanto, sufro por amarlo tanto. Sí, Mix Pileña, siempre nos piden, pues, quienes no han sufrido con esas canciones. Cervecita. Licor amargo, eres culpable de mi desgracia. Por donde voy yo siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas. Y si tienes a un padre que no vuelve a su casa, le dices. Vuelve, vuelve a tu casa, tu esposo, tus hijos esperan por ti. Vuelve, vuelve a tu casa, tu esposa, tus hijos esperan por ti. Yo no quiero que por mi culpa tus hijos anden llorando por mí. Un poquito mostrarles a todos nuestros amigos, seguidores de nuestra sanaria, que es una chica muy versátil, con una voz que se acomoda a diferentes ritmos, pero con la misma pasión, ¿no? Exacto, sí, Ñañito, pues te cuento un pedacito de mi vida, de mi historia. Yo en realidad descubrí a los 14, 15 años de que tenía una voz para cantar, ¿no? Porque yo nunca había probado cantar, ni en la ducha. ¿Y cuál fue la primera cancioncita que cantaste? En realidad fue la de China María. No tuve suerte para el amor, solo engaños yo conseguí. China María, pues una de las más grandes exponentes del requinto, si no la mamá del requinto, junto a nuestro Juancito Pipa, ¿no? Sí, sí, ella pues la mamá del requinto, en realidad. Yo del canipaco, ¿qué hacía escuchando China María? Te preguntarás. Pero los papás, ¿no? Sí, mi madre, en realidad, pues mi mamá trabajaba en una mina muy alejada de Ica, y ahí pues yo iba en mis vacaciones a ayudar a mi madre, también a trabajar como toda provinciana, trabajadora, luchadora, y no me avergüenza porque me gané un solo centavo con el sudor de mi frente. Bueno, en mis vacaciones aprovechaba de trabajar y ahí yo escuchaba pues las canciones de China María, Ángel Damaso, y había un señor de la mina que tocaba su requinto. ¿Ya? Entonces, todo, todo, exacto, todos los días él tocaba su requinto y me dice que cante, que cante Nadia Casera, que cante ella, o que yo voy a cantar, pues a ver usted toque, entonces ahí pues yo cantaba las canciones. ¿Te acuerdas de algo? Sí, exacto. No tuve suerte para el amor, solo engaños yo conseguí. No tuve suerte para el amor, solo engaños yo conseguí. Si nací para sufrir, solo espero tu voluntad. Si nací para llorar, solo espero tu voluntad. Y mira, ñaña, mira, a ver, dices este, ¿cómo se llama la canción? No tuve suerte. No tuve suerte en el amor, fue una de las primeras canciones que ella cantó. Pasa el tiempo, se vuelve compositora, adquiere cierta popularidad, va creciendo en el arte, lanza un tema decepcionada. Estás decepcionada, no importa, en el amor. Y ahora sale, deja de... Deja de rogar. Deja de rogar. ¿A qué has vuelto que quieres aquí? Si ya todo, todo quedó en el olvido. Pensaste que yo te iba a rogar, suplicando que regreses. Deja de rogar, deja de rogar. Para mí ya eres parte del pasado. No te quiero ya, no te amo ya, sácame ya de tu mente. No insistas porque no te amo, búscate una tonta que te ame. One kind that's a respect, no recoge lo que bota. No insistas porque no te amo, búscate una sonza que te ame. One kind that's a respect, no recoge lo que bota. ¿Qué mujer? ¿Cómo va tu corazón ya? Mujer coraje. ¿Cómo te has lastimado, por favor? No, en realidad, pues a mis 15 años, ¿qué voy a decir? Que no tenía suerte para el amor, no sabía del amor. Todavía no sabía. Ahora sí ya sabes. Sí, pero ya pues una, como toda huancaína, mujer coraje, de alma rebelde, pues ya deja de rogar. Así que si no eres para mí, busca tu camino, busca tu destino. Lo que no es mío, te avance. Lo que no sirve a la basura y que venga la recicladora a llevarse lo que no sirve. Ñañita, ¿cómo vamos con los tratos y las conversaciones? Me comentabas un poquito en interno sobre la gira por Europa. En realidad ya cerramos un contrato, Ñañito. Está en los demás contratos por cerrar. Se van sumando, ¿no? Viendo las fechas. Sí, gracias a Dios se van sumando, Ñañito. En realidad yo agradecida con Dios y con la vida por tantas oportunidades. Muchísimas gracias por confiar en mi persona, a la promotora allá en Firenze. Y bueno, pues ya, Dios mediante, en octubre no, vamos otra vez. Yo te cuento que yo, antes de ser periodista, he sido músico. Oh, mira, no sabía. Ejecuto el saxo. Wow. O sea que bien podría acompañarte de viaje. Qué bien tocas, Ñañito. Nos vamos los dos. Nos vamos, sería lindo, Ñañito. Allá completamos el de la orquesta. Exacto, ya completamos. Ay, papi, el número de contratos es 999-23-777-5. Perfecto, Ñañita, te agradezco mucho el hecho de que nos invites hoy día que estás acá por Lima. Ya próximamente estamos por Huancayo. Y nosotros nos despedimos diciendo que Bonifacio y tu medallita del Canipaco también es Purito Perú. Igualito que tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!